¿Listos? ¿Podemos cerrar la puerta de atrás, por favor? Buen día. Gracias por venir a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Robert Dante Siboldi. Empezamos contigo, por favor, Vladimir. Por favor, una pregunta por medio. Buenos días, profesor Vladimir García de TUDN. Bueno, ayer su presidente, Mauricio Culebro, lo ratificó como director técnico para la renovación, pase lo que pase, y dijo que se gane o se pierda, usted se quedará al frente de este proyecto. ¿De alguna manera cree que esto le motiva o le genera presión tras el respaldo de Mauricio Culebro de cara a esta eliminación contra Rayados? Gracias. Bueno, primero que nada estamos felices por la posibilidad de continuar en el club. Hemos sentido un gran apoyo de parte de la directiva y, bueno, nada más falta que se firme nada más, pero no se ha hecho por tiempos. Ya está el acuerdo, ya está todo arreglado, así que estamos muy contentos por poder seguir en este proceso. Y feliz de estar en el club. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo y estamos contentos por eso. Y es muy importante, sin duda, que el apoyo de la directiva y hablar de los jugadores y de toda nuestra afición nos motiva siempre. No cambian nada. La mentalidad que tenemos siempre es de buscar ganar el fin de semana que viene, el rival que nos toca, y así lo vamos a hacer con o sin contrato. Así que, sin duda que te da tranquilidad, pero la exigencia, la autoexigencia mía y del cuerpo técnico, es sin duda que es muy grande y muy fuerte, que hace que no nos confiemos, que no nos pongamos en la zona de confort. Simplemente siempre estamos trabajando y viendo de la mejor manera que podemos aportar al equipo y a cada uno de los jugadores. Entonces, el desafío y el reto está en que tenemos que seguir mejorando siempre. Cancha. Buen día, Robert. Juan Carlos Jiménez, de Cancha. Sé que estás enfocado, Robert, en algo tan importante como el clásico, esta serie de cuartos, pero no quería salirme de ese tema que dice el colega. Te va a tocar por primera vez tener un plazo largo en un equipo, ¿no? No te había tocado. ¿Cómo te sientes con eso? Porque habías estado en Cruz Azul, me parece, donde habías estado más tiempo, y ahora tienes ese proyecto o ese plazo que tú buscabas, que tú quieres. ¿Y cómo tomaron los jugadores esa noticia? Si hay algo de eso. No, mira, lo que sé, parte de los jugadores están tranquilos, están contentos, nos están apoyando, por eso los jugadores con el apoyo de ellos, con su trabajo en el campo y en cada entrenamiento y en cada partido, es ahí donde sentimos el respaldo y el apoyo. Después estoy tranquilo, o sea, sabiendo de que esto siempre es de resultados, sabiendo de que lo importante es el último resultado. Entonces, pero sentimos que, como lo hemos hablado con la directiva, que esto es un proyecto de mediano a largo plazo, y que en medio nos va a tocar una reestructuración, y sabemos todo lo que conlleva en ese aspecto. Entonces, creo que busca estabilidad la directiva, y creemos que con el trabajo lo estamos demostrando, y seguiremos así, seguiremos dando el máximo de nosotros para que podamos darle lo mejor, como te digo, a los muchachos, y poder seguir sacando resultados y poder estar diputando siempre liguillas y finales y lograr el campeonato. Tello. Gracias. ¿Cómo está, profesor Héctor Tello, de ESPN? Profesor, evidentemente, por números, los equipos llegan muy parejos, en cuestión de calidad de plantel, pues las nóminas son muy altas y de mucha calidad, pero si hay un diferenciador que se puede encontrar en ambos equipos, tanto de Tigres como de Rayados, es que los Juegos de Tigres han logrado sobreponerse y ser triunfadores en partidos así de esta presión, en finales, en liguillas recientes entre ambos. ¿Usted lo encuentra así, que quizás esa experiencia, ese bagaje, puede volver a sacar adelante la serie para Gordetir? No tengo duda, este equipo es impresionante. En el momento de que calificamos, se pone en modo liguilla y están todos metidos, están todos con esa ilusión y ese reto de volver a estar en una final, y está cerca, se siente que se está cerca y se siente que se puede, y aparte está en nuestro ADN que nunca nos damos por vencidos, siempre luchamos hasta el final en cada partido y así lo hemos demostrado. Entonces, hemos estado en marcadores adversos y se ha dado vuelta en este torneo, muchos partidos lo hemos dado vuelta. Entonces, quiere decir que estamos preparados para sufrir o para tener adversidades y salir adelante. Y es nuestro ADN, es el ADN de esta institución que siempre, en base a mucho esfuerzo y a muchos sacrificios, siempre se ha salido adelante. TV Azteca. Buenas tardes, profesor Jonathan Aguirre, de TV Azteca. Claramente un clásico regio siempre motiva, sobre todo si es en liguilla, pero después de lo que sucedió en el partido de temporada regular, ¿sienten una motivación extra todavía más por este partido o un plus de cara a lo que se viene de querer ganar, de tener más hambre todavía de ganar este partido? No sé si eso puede generar algo más de lo que ya está. Creo que todo el plus es que estamos en una instancia de finales, estamos en dos partidos en el cual tiene la ventaja rayado por haber quedado mejor en la tabla, entre una igualdad seguirían ellos en la lucha por el campeonato. Entonces nosotros tenemos que estar más que motivados para poder sobrepasar la ventaja que tiene Rayados en este momento, en ese aspecto. Pero creo que está por demás ponerle algún ingrediente más, no sé. Creo que sería un disputado en una final, como ya pasó. Entonces todo, siempre todo sirve para motivar. Y si ese partido que se nos escapó en el último instante y nos sirve para motivarnos, pues bienvenido sea. Pero creo que en la instancia en que estamos y lo que significa el clásico para nuestra gente y para la institución y para todos nosotros, creo que ponerle algo más, creo que ya es un exceso. Víctor. Gracias. Roberto Ruendia. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte, Roberto, en esta plática que ya tuviste con el club, simplemente corroborar si es así, que son dos años los que podría hacer el acuerdo y en ese sentido, evidentemente mencionabas ahorita que en esta planificación se pueden venir cambios, vaya por todo lo que puedes vivir. Dentro de esos cambios, ¿has volteado a ver el cambio generacional, todo esto que ya se está trabajando? ¿Cómo lo vives? Vaya porque no es fácil en ocasiones tal vez el pensar o imaginarte que tarde o temprano los jugadores claves tendrán que dar un paso al costado. Por evidentes razones que a todo mundo nos llega, ¿no? La edad, el crecimiento, todo esto. ¿Has volteado a ver ese sentido? ¿Eso se contempla también? Sí, por supuesto, se contempla todo en las charlas que hemos tenido con la directiva, sin duda que se han tocado los temas, pero es paso a paso, es tratando de vivirlo, de irlo viviendo con ellos, de irlos acompañando, que nosotros sentimos que todavía están para dar un poco más todavía, pero será paulatinamente, será, como te digo, viendo con ellos, hablando mucho con los jugadores, y si nos toca y lo vivimos, todos los que estamos en el cuerpo técnico, vivimos eso, vivimos en algún momento de nuestra vida, de nuestra carrera, tanto Miguel como Rochán, que son los que hemos jugado a nivel profesional, nos tocó en algún momento tener que dar un paso, dar ese paso, pero bueno, sabemos lo que significa, sabemos lo que conlleva aquí, los que estamos hablando, son de gente que ha ganado mucho, son de que ha dejado mucho para la institución, y entonces hay que darle su reconocimiento, y ellos van a ir marcando los pasos, la pauta, y nosotros seguimos acompañando, y hasta que, bueno, hasta que conjuntamente con la directiva, se llegue a un acuerdo, y también el proceso no va a ser nada fácil, porque los recambios, los que lleguen, tendrán que ser del nivel, y demostrar el nivel, para que el nivel competitivo del equipo, siga manteniéndose en los primeros lugares. Sergio. Sí, es por ese tiempo, el tiempo que se ha manejado, de dos años. Sergio. Gracias Alex, ¿cómo estás? Sergio Treviño para Fox Sports. Sin duda, un jugador importante en la historia reciente de Tigres es Nahuel Guzmán, ha ganado títulos, ha parado en momentos muy precisos para lograr títulos, ¿qué significa, o qué tanto pierde Tigres el no tener a Nahuel Guzmán en esta liguilla? Más allá del clásico, por supuesto, pero pensando en toda la liguilla. Bueno, a ver, todo lo que te pueda decir de Nahuel, lo que representa para el equipo, es poco, ya lo saben, entonces, sin duda que es una baja sensible, pero bueno, no nos podemos quedar lamentando eso, primero fue por la lesión, y ahora por la suspensión, no nos podemos quedar lamentando eso, como te digo, y darle la confianza a Carlos y a Miguel, que también vienen trabajando juntos, vienen trabajando muy bien, y hoy le toca a Carlos estar jugando, porque viene con mejor ritmo, viene con continuidad, pero Miguel está también exigiendo a Carlos para que se mantenga, porque Miguel ya está en buen nivel para poder jugar, entonces, bueno, en ese aspecto estamos tranquilos, porque tenemos dos arqueros muy confiables, pero también, como les digo, es muy difícil el no poder contar con Nahuel, porque sabemos lo que representa el liderazgo, la experiencia, el de jugar en estas instancias, es importante para el equipo, pero no lo tendremos dentro del campo, pero estoy seguro que sin láser lo tendremos en el vestidor, y en los entrenamientos. Últimas dos preguntas, Javi. ¿Qué tal, Robert? Buenos días. Sobre algunos jugadores que has tenido lejos del plantel, por el tema de su recuperación, recuperación y todo el caso de Guido de Córdoba, podrán recuperarse para ser contemplados en esta serie, o prefieres no arriesgar el tema físico, sabiendo que el verano va a ser apremiante, porque viene también Leeds Cup y la temporada arranca muy pronto. Sí, con ellos vamos en el día a día, están mejorando notablemente los dos, no sé Guido si ya después del partido del jueves ya puede empezar a entrenar con el grupo, Seba yo creo que le va a costar esta semana, pero vamos en el día a día, estamos viendo cómo se recuperan, para saber si podemos contemplarlos por lo menos para el partido de vuelta. Última pregunta, Beto. Profesor, buenos días. El doctor Flor de Multimedios, preguntarle, acabamos de vivir un clásico, el último de la temporada regular, espectacular, 3 a 3, con llegadas de ambos lados, con goles prácticamente de vestidor en ambos tiempos, ¿contempla una serie con clásicos de esa manera? O sea, es complicado también pensar, porque son una serie de 180 minutos, pero ¿cómo contempla usted clásico después de lo que se vivió en la temporada regular? Sí, yo la verdad no recuerdo un clásico de tantos goles, ustedes miran que llevan las estadísticas, pero aparte de los goles, creo que muy bien jugado por ambos equipos en largos lapsos del partido, por momentos nosotros tuvimos el control, por momentos lo tuvieron ellos el control, se fue hasta lo último, hubo polémica, hubo de todo en un partido clásico, que realmente creo que para ambos aficionados salieron satisfechos por el fútbol, de repente no por el resultado, nosotros principalmente, porque estábamos ganando y nos quitan esa posibilidad de ganar en el último segundo, y bueno, la satisfacción para Rayados, que en el último segundo no perdió, entonces creo que los ingredientes que hubieron en ese partido fueron muy buenos, y ojalá que en esta serie se dé así, que se dé espectacular, que haya goles, y que sea bien jugado por muchos lapsos, y que bueno, en estas instancias, ojalá que podamos, Dios quiera que podamos seguir avanzando nosotros. Muchas gracias señores, buen día. Buen día. Gracias. 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 Gracias.